Vamos, a ver, continuamos con el trabajo que habíamos quedado ayer, el número 5 del tema de polígonos. A ver, hijitos lindos, escuchen. Ayer les explicaba, es cuestión de aplicar la fórmula, la fórmula correcta que menciona. Mira, dice así, la suma de las medidas de los ángulos interiores. Ya, entonces ya te está diciendo bien claro qué forma. Ya, entonces los ángulos exteriores, nuestro cebro se va aquí. ¿Ok? La fórmula es 300. Nada más. Esa es la fórmula. ¿Ya? Ya, papi, ya. Sí, papi, está lindo. Ahora, un ratito. Un ratito, papi. Ya. Ahora, aquí hay una expresión que dice es igual. O sea, que esta suma es igual a qué? A mil cuatrocientos cuarenta. ¿Ok? Entonces, creo que esto no vamos a citar. Entonces, ahí va a ser planteada una ecuación. Entonces, hijito lindo, lo único que nos queda es resolver la ecuación. ¿Ok? ¿Cómo voy a resolver, profesor? Lo más fácil. Este que estás sumando, pasas al otro lado a restar. Entonces, aquí te va a quedar ciento ochenta por nené menos dos, que va a ser igual. Ya, ustedes ya están grandecitos, hijitos. Ya reclaman también. Mil cuatrocientos cuarenta menos trescientos sesenta. Dígame la respuesta. Calculadora. Dígame la respuesta. Mil ochenta. Ya. A ver, verifiquen, por favor, si mi amiga ha sacado mil ochenta. Es lo correcto. A ver. Correcto, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, hijito, lo más fácil. No se compliquen la vida. Observen aquí, por favor, ¿ya? Mira, este ciento ochenta aquí está multiplicando. Ya. ¿Cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. Pasaría dividiendo. Entonces, aquí va a quedar la expresión de esta manera. Mira. Te va a quedar así. N menos dos será igual a mil ochenta entre ciento ochenta. Te habíamos enseñado que cero con cero se van. No nos simpatiza. Entonces, si se van, te va a quedar mil ochenta. Perdón. Ciento ocho entre dieciocho. Ya. Alguien encontró a seis. ¿Es cierto? No. No, dice. Tranquilo. Tranquilo. Parece que sí es seis, ¿ah? Parece, ¿ah? Parece. Parece. Ya. A ver. Dividan, hijos. ¿Y cuánto sale? Un seis. Ya te encontró. Confirmado. Van dos que dicen seis. Siete. Ahora. Aquí te pide el número de lados. O sea, te pide N. Cuatro. Cálmate, papá. Dos, ¿cómo va a pasar? Dos. ¿Y cuánto es? Dos. Siete. Ocho. Ocho. Cuatro, el amigo. Ya. La respuesta es ocho. Ok. Total. A ver. Escuchen, hijitos lindos. La fórmula. Escuchen, ah, por favor. No sean a los chistosos. Mira. Qué bueno. Acá dice cuántas diagonales. Entonces, voy a utilizar la fórmula de diagonal. ¿Cuál es? N. 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 Menos tres. Entre dos. Ya. Ahora, ahora. N. Es la cantidad de lados. ¿Cuántos lados tiene un icoságono? Veinte. Veinte. Entonces, vamos a trabajar con veinte. Simplemente reemplazamos. Aquí va a ser veinte por veinte menos tres sobre dos. ¿Estamos bien o no? Ahora, dime. Dime si puedo simplificar mitad aquí y mitad aquí. Cicatriz. Entonces, ahí te va a quedar diez. Y dentro del paréntesis, ¿qué te queda? Treinta. ¿Cuánto? Dieciocho. Ah, diecisiete. Oh, diecisiete. Y si tú multiplicas diez por diecisiete caramelo chocolate, ¿cuánto sale? Mucho. Comida. Dieciocho. Ciento setenta. Oh, cuidado, ¿ah? Ciento setenta. Oh, caramelo de chocolate. Ciento setenta. Tomar este ejercicio. Muy bien, campeón. Muy bien, papito. Ya. A ver, hey. Necesitamos identificar las, los vértices, ¿ya? Porque de vértice a vértice son las diagonales. Entonces, mira, escúchame. Voy a pintar un ratito, papá. Los vértices. Vértices. Y las diagonales va internamente. Entonces, escúchame. Vamos a ver. Escuchen, por favor, escuchen. De este vértice vamos a empezar a trazar. Va ahí, una tita. Ahí. Y ahí. Ahora, ten cuidado. Este no es, no es diagonal. No. Porque ya estaría fuera de la figura. No es. Ah. No es diagonal. Sí. Este tampoco. Tampoco es diagonal. Ya está afuera, ¿ve? Entonces, vamos al otro, ¿ya? Otro colorcito. A ver, a ver. De aquí, por ejemplo, este sí es diagonal. Ah, no. Este no. Este de aquí sí. Ah. Hay que tener cuidado. No hay más diagonales de ese punto, ¿ah? Sí. Ya. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? No, papá. Porque mira, si tú lo colocas. Sí. Aquí no se sale o se sale la figura. No, no se sale. No se sale. Entonces es diagonal. Ya, chévere. Hasta ahí vamos, ya. Chévere. No hay más, creo, ¿ah? A ver, papá. A ver, papá. De aquí. No, toquen la pantalla, se lo vamos a lograr. Ah, este. Muy bien, encontraste. Excelente. Ya, agítame. Ya. Hay más. A ver, papito. Hay más. Parece que se sale. No, papito, pero... No, papito, pero... No, papito. No, papito, pero... Ya, sí fue muy alterado están. Ya, a ver, papito. Este, ¿no? Parece choro. Ya, ahí está. Ya. Entonces, contamos, ya, en azul, ¿cuántos hay? En azul y abajo, cuatro, cuatro, tres. Tres. Este es lado, lado es. No, pero a ver, te estoy de abajo, te estoy saliendo ahí arriba. Este. Ah, Pablo, taca, taca. A ver, a ver, a ver. ¿Este puede ser? De acá hasta acá. Vamos a darle de los de todo. Vamos a darle de acá hasta acá. Ah, a ver, lado, ahí tiene razón. Este amigo va a encontrar. Y de acá hasta acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya, anda, papito, vuelve acá. Ya. Tres azules. Verde hay dos. Violeta hay uno. Moradito. Amarrillo, tres. Eso es todo lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Y rojo? Rojo, no, ninguno. No son los vértices. Ya. Sumamos, amigos lindos. ¿Cuánto tendríamos? Nueve. Nueve, pero falta. Las alternativas dicen doce, catorce y seis. ¿Qué es claro? ¿Qué es claro? Ya. ¿Podría estirar hasta acá? No se puede. Ya. Ya. A ver, aquí he encontrado uno más. Está bien, también. Tiene razón. Ya, ahí habría diez. Hay más. Hay más. No, pero el puntito rojo, no. El puntito rojo. A ver, un poquito, voy a... Acá, hasta acá creo que no lo has enrollado. Sí. Ahí está el azul, el azul está. Ya. A ver, hijito, voy a nombrarlo para que me digan. Ya, a ver, voy a nombrar. A, B, C. A ver, espera. C. No, pero no se puede. Como dos. Es un pacto. E. E. Jue. G. Ya. Ahora sí. Y de G a E. Puede como dos. De A, G. No, ese es lado. No, profe. De G a E. Ese sí es. De G a E. Ahí en contra. ¿Puede? ¿Puede? Sí. Profe. La se puede ir a G. A ver, de G a E faltaba uno. Entonces hasta ahí faltan dos más. Llegaríamos a once, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué más? De C. Ya está. De C, A también ya está. De C, G, C. No hay más. Ya. Nos faltaría uno, ¿ah? Para llegar a la respuesta. Sí, sí. Por la forma. No, ese ya es un lado. Estaría pasando por su lado. Por su lado. Ya. Me falta un hito. Estaba acá en este ejercicio, ¿ah? Algo me está faltando acá De no De C a D Ya Hijitos lindos preciosos Aquí no puedo aplicar la fórmula ¿Saben por qué? Te acuerdas que te dije que la fórmula se aplica Cuando la figura se va acercando a un círculo Cuando tú cada vez que pones lados Se va llegando a formar el círculo En cambio la figura que está acá es un polígono irregular No se puede No puede llegar a formar un círculo De C a D De C a D No se puede porque este está a un lado Ya Ahí lo vamos De C a De C a Tampoco, lado, formaría lado Ya Ahí lo vamos a dejar hijitos, no vamos a dormir Parece que está mal planteado Parece, ¿ya? Sí, sí, sí Ya De C a De C a D También Ya Mira papito Él Él ha sacado aplicándola por mí Dime La C con la A Ahí está ya El azul ya está E con la D E con la D También el lado de acá ¿Ve? El con B E con B Ya estaba F con A Ese ya estaría fuera ya Fuera de la figura Tienen que estar las diagonales dentro Donde F con C 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 Ya no hay, ¿no? A con G Esa es parte del lado Acá está el polígono Ya Hay que quede, hijitos lindos Vamos a chequear Si no, vamos a morir todo el día Vamos a la Ocho Vamos a la Ocho Ya, hay nomás la broma Hay nomás tigres Muy bien A ver, en la Ocho Atento, por favor, tigres Ya Atento, por favor, tigres Los ángulos de afuera Encuentra la suma La medida de los ángulos Interiores, dice Bien claro, dice Interiores Ya A ver, tigre Atento, por favor A ver Lo vamos a ampliar un poquito, amigo Ñam, ñam Un ratito No llores, bebé ¿Cuánto? ¿Qué? ¿No? Sí, no sabemos Ya A ver, amigos Bien claro Te está diciendo Ángulos interiores ¿Ah? Del polígono mostrado A ver Acá, hijito Yo me encuentro en un dilema A ver, ayude a mis amigas genios Yo veo dos polígonos Uno de verde Y uno de amarillo De los dos interiores Entonces Supongo que estará pidiendo De la amarillo y del verde Supongo Por solo De los dos creo, ¿no? Ya A ver, vamos Vamos, vamos Mira Dime A ver, vamos ya A ver En el verde Estos son ángulos interiores Ya Habrían Ahora Escúchame Estos que he pintado Valen 90 ¿Estamos de acuerdo? Ya Ahí tendríamos cuatro ¿Está bien? No, perdón Cinco, ¿no? Ahí habría Ya Hasta ahí tengo 450 Ya Ahora Escucha Mijito lindo Por favor En el amarillo En el amarillo Si en caso Así está considerado El ejercicio Habrían aquí Cuatro de 90 ¿Estamos bien? Habríamos Cuatro de 90 Que estamos hablando De Ya Entonces Si sumo yo 450 Más 360 Parece que sí ¿No? Así salía ¿No? Acá hay un Así me ha dictado Así me ha dictado A ver, a ver Terapia 11 Llevo 1 810 ¿Está bien? Sí Ya Ahora Hay un detalle Hijitos Lindo Preciosos Hay un ángulo Interior Que está así ¿Ve? Así ¿Ve? Ya Y este Vale 270 270 270 Ya A ver Entonces Creo que es el verde No más ¿Qué tal si le sumamos A 250 Este ángulo De 270 A ver ¿Cuánto ayuden? Acá sería Serapiojo Aquí 7 más 5 Creo que sí Este es el ángulo Ya 7 más 5 Hay un ángulo 12 ¿No? 720 Creo que sí Entonces Entonces Hijita linda Ahora sí La pregunta es solamente El que está de verde El que está de verde Ay También tiene el cuadrado Ah, ya ves Ya ves La respuesta es 720 Más hijos Que no van a explorar Más hijos Más hijos Ya Ahí está Copian tigres Ahora sí Escuchen por favor Escuchamos Escuchamos El tema que vamos a entrar Es un tema de concurso Es chévere Facilito Lo van a Este Se van a divertir Operación Operación numérica Ya Listo Operadores Operadores numéricos Ya Ahí no Maíquito lindo Precioso Este tema de operadores Es súper fácil Solamente Reemplazar A ver Observen aquí Mira El operador Triangulito Ya es toda esta expresión Que está aquí Toda esta expresión Es Ok Ahora La estrategia Es súper fácil Mira Escuchan Al costado Triangulito Es la letra M Y al costado Triangulito Es dieciséis ¿Qué significa? Que todo lo que vale M Lo voy a reemplazar Por Dieciséis Por dieciséis Así de fácil Todo lo que vale M Lo voy a reemplazar Por dieciséis Listo Ahí nomás Hijito Las bromas Ahí nomás Ahora E Y todo lo que es N Lo voy a reemplazar Por Dos Listo Ese es todo el chiste Reemplazas Y resuelves Nada más Ya Entonces lo vamos a resolver Atentos Atentos Ya ya A ver A ver Mira 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 Ya Aquí hay una N O sea voy a reemplazar Con dos Aquí hay una M Voy a reemplazar Con dieciséis Aquí hay una M Voy a reemplazar Con dieciséis Aquí hay una M Voy a reemplazar Con dieciséis Ahora Cuando están juntitos Por si acaso Eso significa Multiplicación Vamos resolviendo Raíz cuadrada De dieciséis O ese que tiene Raíz cuadrada De dieciséis Sí Hay que copiar Hay que copiar Ya Y dieciséis Por dos Treinta y dos Ya Se van Se eliminan Ya Se van Se eliminan Y sale treinta y dos La respuesta Esa es la respuesta Qué bendición Qué bendición Esa es la Ya 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 Copien No me hagan de sol Ya Bien Bien Perfecto Queridos niños Voy a avanzar Voy a acelerar Se atrasan Mirarás el video Ahora sí voy a correr Ah Sí Ahora en el boletín Lo vamos a volver a hacer Ok Ya En vez de M Ya hemos aprendido Que se reemplaza con Dieciséis En vez de N Ya hemos aprendido Que se reemplaza con Dos Ya Por eso Lo vamos a volver a hacer En el boletín Ya A ver En el boletín sería Dos Aquí dieciséis Menos Dieciséis Se multiplica Muy bien Entonces aquí tengo Cuatro Menos cuatro Más Treinta y dos Se van estos dos a su casa Y te queda treinta y dos Ok Ya Copien tu boletín Por favor Ey Ahora sí Corremos en el boletín Ya Corremos Corremos en el boletín Ya Claro A ver A ver Atentos hijitos lindos Escúchame A ver Escúchame Escúchame Ya A ver Ey Ey Un favor Todo lo que dice Uno menos A Voy a reemplazar por M Escúchame Uno menos A Voy a reemplazar por M Entonces lo que está de verdecito Valdría Uno menos A Ya Un favor Ahora sí No me jueguen Y A Y A más uno Valdría lo que está en N Aquí Ya Entonces mira Voy a procurar Voy a procurar Para que no te equivoques Hacerlo con las varitas de colores Por favor Mucha atención Ah por favor hijitos lindos Mira Aquí voy a hallar Este Todo esta expresión Ok Ya Mira Por favor Atiéndeme Voy a pintarlo de verdecito Lo que voy a reemplazar ahí Así Y aquí de rosadito Lo que voy a reemplazar Por favor Préstame Atención Ya Ahorita te voy a devolver Préstame atención Ahorita te voy a devolver Acá menos uno Acá es uno Ya A ver Aquí en lo que está de verdecito ¿Qué voy a reemplazar? Muy bien Alguien está despierto Uno menos A Aquí en verdecito Muy bien Ahora sí A más uno Correcto Ahora Lo que tenemos que hacer Es resolver Queridos niños Ya Dime Dime Te escucho Ya Entonces aquí Mira lo que va a pasar Mira Este uno Con este menos uno ¿Qué sucede? Se van Se quitan Entonces aquí te va a quedar Menos A ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo Tigres? Sí Ya Sí 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 Este uno Con este menos uno ¿Qué sucede? Se van Esta A Con esta menos A ¿Qué sucede? Se van Se van O sea Que abajo no hay nada ¿Qué te queda? Ya Ahora escucha Escúchame Un ratito Un ratito Ya Escucha Pulpín Ya Menos A Pulpín Ahora Escucha Pulpín Muy Un ratito Pulpín Acá Ah ya Ya sé que cometí un error Pulpín Me he emocionado Pulpín A propósito A propósito Qué malos Toda la vida Oh Habrá sido dos veces que falló toda la vida Ay 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 Ya Están malos Toda su vida Ya Ay sí Pobrecito Verdad Defiende A ver a ver Acá papito El detalle Aquí Aquí Ajá Ya Aquí 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 Un ratito El que había cometido el error es aquí Ya ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te había comentado en álgebra? Hay este Pecados con los signos Justo he caído en uno de esos pecados ¿Ya? Toda la vida Escúchame Escúchame Mira 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 Escúchame Aquí abajo Este queda A más uno Anda no me vuelve rápido Y este queda Fantasmita más se multiplica Más por menos Menos uno Acá está el tema Menos por menos Más A Ahí había fallado Ahí había fallado O sea No había No había multiplicado esto Que menos por menos es más Entonces Escúchame Aquí sí Uno con uno se va Pero Aquí abajo Se va a sumar A más A Que es Dos A Así sale Ahora Tranquilo papito Bota la pepa A ver Aquí adelante está el fantasmita uno ¿Por qué lo estás haciendo profesor? Porque A con A se van a simplificar Así ve A con A se van a ir Desaparecer Si se va A con A Y qué bien Ya ¿Qué te va a quedar de respuesta? Menos un medio Menos un medio Entonces la respuesta va a ser Menos un medio Esa es la respuesta La letra de De cadáver De cadáver Ya Continuamos Tire Continuamos Ya mirarán el video ¿Ya? Perdón Ya Un ratito papito Vamos a copiar Mira, mira, mira Vamos a copiar aquí P Asterisco Este Q Es 3 P Menos 2 Q Ya Ya campeón Ahora escúchame Aquí se van a hacer dos veces Escúchame Primero Ya tiene P Hijo 1 y 2 Nada más El 3 Lo vas a guardar Todavía Todavía no vas a usar este 3 Solamente lo de verdecito ¿Ya? Después juegas hijito Después juegas papá Entonces vamos a hacerlo de verde Pero 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 Escúchame ¿Por qué? En vez de P En vez de Q Va a ser 1 y 2 Ya Atiende por favor Anda nomás Voy de rápido Ya Entonces Aquí en vez de P Y en vez de Q Le voy a poner los valores Que aquí es 1 Y aquí es 2 Correcto Desarrollando amigo a la salida 1 por 3 3 2 por 2 4 Aquí sale menos 1 Menos 1 ¿Estamos bien? Ya Esa es la respuesta Está de este verdecito De acá Menos 1 Entonces Ahora lo que tenemos que trabajar Anda nomás Voy de rápido Menos 1 Asterisco 3 Ahora voy a trabajar ¿Ok? Entonces voy a utilizar Esta misma de acá papá Esto mismo O sea 3 En vez de P Es menos 1 Deja de bailar hijo Menos 2 En vez de Q Es 3 Deja de llorar Deja de llorar ¿Ok? Resolviendo Aquí Más por menos Menos 3 Más por menos Menos 6 Finalmente ¿Qué sale aquí? 3 Menos 3 Ay mi madre ¿Qué? 2 Ay mi madre ¿Qué sale? 10 Ruth Si no fuera por ti Ruth Lloraría Menos 9 Voy a grabar Ya hijito Voy a grabar Ya ya Voy a grabar hijo Ya voy a grabar Voy a grabar Mira Este valor de 4 tercios Lo voy a reemplazar En todo lo que dice X Un favorcito Un favor Un favor hijito Un favor Ya Y este valor de 2 tercios Lo voy a reemplazar En todo lo que dice Y Un ratito Por favor Por favor Ya Entonces Lo voy a resolver A ver hijos Por favor Por favor Lo voy a resolver De esta manera Atienda Ya un ratito Un ratito Un ratito Ya Trato de estar alegre Te trato de entender No me vas a renegar Por favor Muy temprano Para renegar A ver Aquí vamos a reemplazar Rosadito Y aquí también rosadito Tu color favorito Ya 4 Aquí también Tu color Tu color alegre Tu color alegre Verdecito Ya Entonces A ver En el rosadito Es cierto que reemplazamos 4 tercios Aquí también 4 tercios En el verdecito En el verdecito Es cierto que reemplazamos 2 tercios Y 2 tercios Ya Aquí te quiero ver Escúchame Como son de este Fracciones homogéneas Se coloca el mismo Denominador Y arriba Y arriba se resta 4 menos 2 2 tercios Aquí abajo también El mismo denominador Y arriba sumamos Ahora Aquí se hace la oreja O algunos le llaman Sandwich Pan con pan Jamón con jamón Pan con pan Jamón con jamón Entonces A ver Pan con pan Multiplicas 6 Comida El otro 3 por 6 18 Acá simplifica 6 entre 6 1 3 el otro 1 18 entre 6 2 Ahí si te creo 3 Ahí si sale Un tercio Un tercio Un tercio Ya Compia por favor Ya No quiero gritar En la grabación A ver Escuchen por favor Tigres Aquí hay Dos operadores Hijito Tu ropa está cayendo A ver Aquí hay dos operadores Uno es Asterisco Anda nomás Vuelve rápido Y otro es Triángulo Ok En ambos casos Se utilizan Diferentes operaciones Ya Un latín Hijito Ya no hables Ya no Vamos a trabajar Los dos Mira Te está pidiendo El operador rojo Menos El operador verde Profesor ¿Dónde estás Viendo eso? Mira Aquí Ve Aquí Aquí Te está pidiendo La resta Ok Ya Ahí nomás Hijito No me haga desorden Ahí nomás Ya Ahora En vez de M Es 4 Entonces aquí será 4 4 menos 3 Que en vez de M es 4 Y en vez de M es 5 Por sin corriente Así vas a resolver en rojo En el verde En vez de P es 8 Entonces aquí será 8 por La nueva Q Que es 3 3 Ya Menos Q Que es 3 Ya Ahora Para no equivocarme Como hace un ratito He cometido un error Lo voy a Lo voy a colocar paréntesis ahí Así Qué malos son Aquí va a quedar 4 Todo esto multiplicado A ver 4 por 5 20 Por 3 60 Tú sí sabes Ok Aquí 3 por 8 24 Menos 3 Ya Aquí 4 menos 60 Menos 56 Aquí restamos 21 Entonces ahí te va a quedar Menos 56 Menos 21 Ok Dime tú Que es igual Menos 77 Es la respuesta Listo Listo Por favor Atentos Ya Aquí Ey 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 Tito Silencio Silencio Mira El asterisco Triangulito Perdón El operador Triangulito Lo voy a hacer Dos veces Con diferentes números O sea Aquí Ya Y luego Se multiplican Esos dos ¿Por qué se multiplica? Porque están ambos Entre paréntesis Entonces Un favorcito Silencio Tranquilo bebé Mira Lo voy a colocar así Para indicar Que se multiplica Ahora Escuchen por favor Escuchen Eh En lo primero Reemplazamos la M Con 10 Entonces aquí va a ser 14 menos 10 Por Sin corriente Muy bien En el otro 14 menos Tengo que explicar Cómo me voy a callar Si explico 1 por 3 Chistoso Ya También me pagan Por enseñar No por callarme Acá 10 por 5 5 50 ¿Cómo que 5? Yo lo del pan María Ya campeón Acá 1 por 3 2 Ah Ya 14 menos 50 Menos 36 Ya Ten cuidado Con el signo 14 menos 3 11 gatos 11 gatos Ya 396 Menos 396 Asú mi amigo Ya Esa es la respuesta Ya Un favorcito Continuamos A ver 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 Ya Aquí todo lo que es A voy a reemplazar Por 4 Ya Entonces aquí va a ser 10 Ahí está Y lo que es B 100 Ya Entonces empezamos Reemplazando Aquí va a ser 4 al exponente 3 Menos 4 al exponente 2 Menos 4 Y todo esto Está multiplicado Por 100 4 al exponente 3 4 por 4 16 64 A ver Verifiquen si estoy bien O si he vuelto para allá 4 por 4 16 Menos 4 Y esto Multiplicamos Por 100 Ya 64 Menos 16 Ya No te capto la idea Allá 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 Menos 20 Y acá 64 Más fácil Tú sí sabes Muy bien El aumento Los dos ceros De 100 Ahí está Tú sí sabes Más fácil No eliminar el volfear Más Más Ahí nomás papito Por queso No Ya Por queso No No hijito No me estés haciendo bromas Ya Ya A ver Reemplazamos Aquí entonces sería así 4 en vez de M Voy a reemplazar El primero este 4P Más 2 Ahora reemplazo Q Más Aquí continúa Ya Ahora 4 Ahora es Q Ya Un favor No me hagas desorden Más 2P Tú sí sabes P más Q Menos esto papá Menos esto Dime Te escucho hijo No Más está aquí Más está aquí Ve No ves Y aquí también está más Ya A ver hijito Ahora sumamos Lo que es P Mira 4P Más 2P 6P Tío ¿Cómo que tío? Ya Ahora Q Igualito La nueva Q 4Q Más 2Q 2Q Ya Ahora aquí Hijito No voy a cometer El mismo error del signo Hace un ratito Más por menos Menos P Más por menos Menos Q Eso Ya Ahora Mira amigo Vas a restar 6P Menos P 5P Eh Tranquilo bebé 2Q Menos Q Claro 2Q Q menos Q Q Q Q Q Una tito Q Espera Q Una tito Q Una tito Q Acá creo Ahorita va a decir Cámara toda la vida Vaya Así pues Verdad Toda la vida Acá Acá eran 6 Ya Aquí es 5Q Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Nadie Ya, a ver hijo Ya Ahora aquí Ey Aquí Se factoriza 5 se saca un costado Queda P Y queda Q Eso se hace ¿No? Sí Entonces Es cierto Sale la Sale la Ya Ya, hijito Voy a terminar El último Atentos Ey Voy a terminar Atentos Ya Mira, mira amigo En vez de M Va a ser H En vez de N Va a ser B Ok Ya Aquí lo reemplazo Mira Entonces Ya Hay nomás papi Sí, tiene Sería 3A Hay nomás papi 2 B Menos 3 Bendición Ok Ya Más Ahora voy a resolver Esto de acá En vez de M Es B 3B Más 2A Menos 3 Ok Más 1 Acá está P asterisco Ya Ahora aquí Abajito Amigo No, no, no Ahora M es 3 Entonces va a ser 3 por 3 Mejor me concentro Porque si no me dicen Toda la vida Ya 2 por 2 Menos 3 Listo Ya Ahora sí Después de haberme concentrado Ya A ver Qué malo son Mira 3A Más 2A 2B Hay más A No hay más A No hay más Entonces aquí arriba va a salir 5A ¿Estamos bien? 5A Correcto Ahora Mira, mira 2B Más 3B Ahí va a salir 5B ¿Está bien o no? Ya Ahí nomás Después juegas papito Después juegas Menos Ahora Mira los números Mira los números Menos 3 Menos 3 Menos 6 Más 1 Menos 7 Menos 5 Menos 5 Menos 5 Qué raro Qué raro Qué raro Ya Después papito Aquí Aquí 3 por 3 9 2 por 2 4 Hay nomás hijo Hay nomás las bromas Hay nomás las bromas Hay nomás 9 más 4 Menos 3 Ya 10 Entonces escúchame Aquí lo que vamos a hacer hijitos es factorizar Sacar el 5 en costado Y aquí te va a quedar A más B Menos 1 Y aquí abajo 10 Tranquilo amigo Matamosca Ya Entonces aquí simplificamos Quinta 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 de 5 1 Quinta de 10 2 Entonces A ver Ojalá hay alternativa A más B Menos 1 Sobre 2 La vez hijita Por fin no me he equivocado Para que no me digan No me he equivocado